¿Qué productos vender en Facebook Marketplace? En este video tengo para ti las tendencias más populares de productos que se están vendiendo ahora mismo. Por lo tanto, déjame te digo lo siguiente. Si tú cuentas con este listado de estos productos, te aseguro que vas a tener excelentes resultados de venta. Bueno, como ya sabes, se aproxima diciembre y si tienes una lista como la que te voy a mostrar de qué productos puedes vender, te aseguro que vas a tener los mejores resultados. Bueno amigos, sin más por el momento, vamos al video. Ok amigos, vamos a comenzar. Bueno, esto que te voy a recomendar es en base a mi experiencia. Déjate digo que yo tengo desde el año 2017 vendiendo productos en internet. Bueno, ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Pues si estás desde una computadora, vas a abrir una pestaña en tu navegador o si no, te vas directamente desde tu celular. No hay ningún problema. Y vas a colocar lo siguiente. Tendencias Mercado Libre. Es lo único que tienes que colocar. Es totalmente gratis. No tienes que hacer nada ni descargar nada. Vas a meterte Tendencias Mercado Libre.com.mx Ahora de lo que te hablaba al principio del video es esto. Mercado Libre te da esto en automático para que tú conozcas qué es lo que más está vendiendo actualmente en esta plataforma. Como ya sabes, esta plataforma pues es una de las número uno en ventas. O sea que muchas personas compran aquí. Por lo tanto, esta plataforma tiene los datos de lo que se está vendiendo en México. Déjate digo, este video está enfocado a México. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Fíjate, nos dice las búsquedas que más están creciendo. Esto se refiere a que, por ejemplo, estamos a noviembre y en este mes ha crecido demasiado esto. Vamos a ver qué es lo que más están buscando y por lo tanto se está vendiendo. Lámparas solares para jardín. Aquí tienes el primer producto ganador que puedes empezar a vender en Marketplace. Si te fijas, aquí nos dan otros. Y si te fijas, algo muy importante que te voy a mostrar es esto que está en el número 5. ¿Qué está creciendo las sillas gamer? Si te vas al número 6, están creciendo en el número 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que una buena opción para vender productos en Facebook Marketplace serían las sillas gamer. Y más por la temporada que se acerca, o sea, Navidad. Vámonos aquí abajo. Aquí abajo nos dice las búsquedas más deseadas. O sea, a esto se refiere, por ejemplo, que tal vez le dieron mi corazón a guardaron estos productos a algunos compradores. Bueno, bastantes compradores. ¿Aquí qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar laptops, audífonos inalámbricos. Déjame te digo, esto de audífonos inalámbricos es un buen producto. Este se vende todo el año y más te aseguro que lo vas a vender en diciembre. Ahora, vámonos más adelante. Aquí nos trae los taladros, perdón, taladros inalámbricos y Alexa. Este producto está muy de moda y por lo tanto pues tiene muchas ventas. Vámonos más abajo. Ahora, las tendencias más populares. ¿Qué es una tendencia? Pues es algo que tal vez rápido llega, pero al cabo de unos meses se va. Eso es una tendencia. Entonces, pues estamos viendo que están entrando los árboles de Navidad. Estamos apenas en Noviembre y si te fijas esto va a ser tendencia en todo el mes de Diciembre. Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Tenis, celulares Samsung, Xiaomi y todo esto. Ahora, estos son los productos que te los está recomendando Mercado Libre en base a la experiencia de ellos. O sea, de todo lo que ellos están vendiendo. Pero supongamos que tú te dedicas a vender otro tipo de artículos. Ahora, vamos a ver. Supongamos que tú te dedicas a vender... ¿Qué te puedo recomendar? Computación. Supongamos que tú vendes cosas de computadoras. Entonces, te vas a tener que meter a tu categoría y aquí te va a dar lo que más se está vendiendo de esa categoría. Si te fijas, lo que más se está vendiendo son computadoras gamer y todo esto. Vamos a entrar para ponerte un ejemplo. Esto es lo que más se está vendiendo actualmente. Esto que te estoy mostrando. Como yo desconozco de todo esto, pues no te puedo decir en sí en sí cuál es mejor y cuál es más vendido y todo esto. Pero, en esta categoría de computadoras, lo que más se está vendiendo es esto. Los primeros que te aparecen. Simplemente me voy a regresar. Y ahora, algo muy importante. Te mostré una ventana de Mercado Libre que es, por así decirlo, un apartado donde ellos tienen lo que más se está buscando y comprando. Pero, si quieres ir directamente al grano, te puedes venir aquí a categorías y te vas a venir aquí donde dice más vendidos. Esto lo tiene Mercado Libre actualmente lo más vendido. O sea, lo que más se vendió en todo el año. Y aquí te muestra qué es lo que más se vendió en todo el año. Pues, este producto que te voy a mostrar a continuación. Y, si te fijas, este producto tiene 849,624 ventas. Para que veas la magnitud de las ventas de este producto que te estoy mostrando. Este yo ya lo he vendido durante muchos años y te puedo decir que nunca falla. Estos audífonos Bluetooth los puedes dar desde el mes de diciembre. Fácil, fácil. 300 pesos o 350. Y aquí hay más baratos de 130. Entonces, simplemente tienes que ir a buscar y listo. Ahora, algo muy importante. Publicar en Marketplace no nada más es publicar y ya. Yo ya tengo videos de cómo publicar correctamente. Tienes que publicar con técnica. No nada más subir un producto y colocar el título que tú creas necesario. Que tú creas correcto, perdón. Y ya, ¿no? Ya te voy a dejar un video al final de este para que veas cómo se publica correctamente en Facebook Marketplace. Bueno, pues, básicamente sería todo. Les quería mostrar esto. Recuerden, tendenciasmercadolibre.com. Vengan a meterse y revisen qué es lo que les conviene o qué es su categoría que ustedes vendan. Y simplemente, pues, pueden vender productos. El número uno que tenemos como crecimiento son las lámparas solares. Aquí te las muestro. Entonces, te aseguro que este producto, si lo vendes en Facebook Marketplace, también te va a dar excelentes resultados. ¿Por qué? Porque las personas lo están buscando y lo están comprando. Bueno, amigos, pues, hasta aquí voy a dejar el video. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!